... 9.47 de la mañana y seguimos con más aquí en el programa para usted. Espero que usted la está pasando bastante bien. Si está en el trabajo, pues también, pues igual, como decía Ale Mendoza, filotee usted su nave. Eso es lo importante, cada quien, pues, como es. Y bueno, siempre Prensa Libre, dando, pues, muy buenas ventajas, siempre con muy buenos eventos. Ahí lo tiene usted en pantalla. Martes 28 de febrero, pues, lo invita a usted a Think Digital Today, el evento más importante sobre la estrategia digital en Centroamérica. Así que infórmese usted mucho mejor, infórmese para poder ir también y tener como esa ventaja, esa herramienta extra en todo este mundo digital que tenemos, que obviamente, pues, es la nueva era. Recuerde, entonces, que lo puede investigar un poco más en ThinkDigital.today y recuerde, entonces, Prensa Libre lo invita este martes 28 de febrero. Tuvimos aquí la entrevista, pues, van a ver, entonces, pues, bastantes invitados, mucha información para ustedes. Es algo, entonces, que va a revolucionar seguramente el mercado, su forma de pensar y también cómo usted puede accionar. Recuerde, entonces, 28 de febrero, Prensa Libre lo invita a Think Digital Today, el evento más importante sobre estrategia digital en Centroamérica y siempre es con el apoyo de Guatevisión. Seguimos, entonces, y ahora, pues, ya sabe usted que Crista tiene este segmento donde muchas veces, a veces, tenemos tantas cosas en la casa, nos pasa algo y no sabemos cómo reaccionar. De repente, una mancha en la camisa o de repente nos cae grasa en el pantalón. Bueno, pues, esta oportunidad, ¿ahí hizo usted las latas de soda? ¿Sí? ¿Ya hizo que tiene como un orificio, como un agujerito y pensamos que es de adorno? No, no, siempre sirve para algo. Aquí le va. En nuestra vida cotidiana nos topamos con muchos objetos y casi nunca nos detenemos a pensar si tienen una función u objetivo principal. Uno de estos es la lata. Las anillas no sirven únicamente para abrirlas, sino también tienen una función principal que te enseño a continuación. Ya lo sabes. A la próxima coloca tu pajilla en el lugar correcto. Te espero el próximo lunes así de fácil. Bueno, ya estamos aquí listos, formaditos. Y es que cuando estamos aquí en nuestras posiciones quiere decir que vamos a bailar. Bienvenida, Majo. Estás aquí con nosotros. Contanos qué vamos a bailar hoy. J Baldy, sigo extrañándote, así que... ¿Están listos? Sí. Estamos listos. Bueno. Miren los pasitos así básicos y después todo. Vamos a empezar. Ustedes ya calentaron con piloteando la nave, entonces no hay problema. Bueno, vamos a hacer el primer paso, ¿sí? Vamos a hacer un, dos, tres y cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Paso, paso, tres pasitos. Un, pa, tra, ca, tra, pa, pa. Otra vez. Y derecha, 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 izquierda. Y pa, pa, tra, ta, 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 listo. Segundo paso. Vamos con el coro. Este tiene que ser con flow, así, con ganas. Hacemos un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Para el frente. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Y hago uno, cadera, uno, cadera, uno, cadera y uno. Otra vez. Cuatro pasos al frente y un, dos, tres, cuatro. Pasito, cadera, pasito, cadera, pasito, cadera. Y nos vamos para atrás. Atrás, atrás, atrás y atrás. ¿Listos? Otra vez ese pasito. Uno, siete, ocho y al frente, al frente, al frente y pasito, cadera. Cuatro veces este y nos vamos para atrás. Y un, dos, tres, cuatro. ¿Listos? ¡Bien, amor! Vamos con la música. Muchas gracias. Era pasito, pasito, tres pasito, 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 tres pasito. ¿Sí? ¿Listos? Música. Vamos. Primero, para los que no han calentado. Vamos. En el aplauso, Pedro, más cadera que aplauso. Gracias, gracias. Vamos, hacemos del ritmo, sí. ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¿Listos? De que yo sigo extrañándote. Era pasito. ¡Bien, amor! ¡Eso! ¡Va! Pasito, nueve. Dos, pa, pa. No, ese no, porque está muy fácil. ¡Vaya, mira! ¡Va! Y el pasito, el primer pasito. Pasito, pasito. Tres pasitos. No te ocultes, Pedro. ¿Listos? Y vamos. ¡Va! ¡Va! Dos, tres, va, Pedro. ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! Dos, tres, tres, dos. Vamos, el pasito doble. Doble. Este es facilito. ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! 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 Y... ¡Va! 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 Y... de que yo sigo estando a cada instante, en todo momento. Vamos, doble. Vamos, regresamos al inicio, solo cadera. Eso, suave, suave. Vamos, Pedro. ¡Bien! ¡Urra! 100 puntos, equipo. Viste cómo vamos evolucionando. Es que cada vez después voy a traer la espamba. Estoy orgullosa de nosotros. Pedro, solo una mano, porque solo una. ¿Sabes cuánto le salía a Pedro? A ver, vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Uno, dos, tres, cuatro. Este cadero. Muy bien. ¿Saben dónde vamos a bailar? Porque es fiesta. ¿Dónde? En Pradera Concepción, precisamente este viernes. Vamos a estar bailando en el Centro de Pradera Concepción. Porque son los... ¡Un aniversario! ¡Au! Señores, 13 años de Viva la Mañana. Y tenemos una invitación especial para todos ustedes. Pongan atención. ¡Viva la mañana! ¡Celebra su aniversario! ¡13 años de informar y entretener a los guatemaltecos! ¡Viva la mañana! ¡Se parte de nuestra celebración este viernes 24 de febrero en vivo desde MOL Pradera Concepción! A partir de las 5.45 de la mañana. ¡Viva la mañana! ¡13 años despertando contigo! ¡Viva la mañana! ¡Los esperamos entonces! Ya saben, este viernes en Pradera Concepción, nuestro aniversario. Ya les vamos a dar algunas dinámicas también para que participen a través de redes sociales. Porque vamos a tener a ganadores de redes sociales que nos van a acompañar. Van a ser nuestros invitados especiales. ¡Cordialmente invitados todos pendientes y a participar en nuestra semana de aniversario! ¡Sí! Muy bien, Majo. Muchísimas gracias. A ustedes, muy bien. Bailamos el viernes entonces en el aniversario. ¡Bailamos el viernes! ¡Un invitado además! ¡Muchas gracias! ¡Nos miramos mañana! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!